Contarte, narración, libros y talleres El aprendiz inteligente de Walter Gregor Un zapatero tomó un día un aprendiz. Cuando el aprendiz llegó, el zapatero le preguntó al muchacho cómo pensaba dirigirse a él. Le llamaré amo. No, me llamarás amo de todos los amos. ¿Y cómo llamarías a mis pantalones? Pues le llamaría pantalones. No, deberás llamarlos excelsas vestiduras. ¿Y cómo llamarías a mi esposa? La llamaría señora. No, debes llamarla bella dama permumadam. ¿Y cómo llamarías a mi hijo? Pues lo llamaría Juanito. No, debes llamarlo Juan el Grande. ¿Y cómo le dirías al gato? Pues mi nino. No, debes llamarlo gran garra veloz. ¿Y cómo llamarías al fuego? Fuego. No, debes llamarlo luz de la vida. ¿Y cómo llamarías al montón de leña? Pues un montón de leña. No, debes llamarlo monte potago. ¿Y cómo llamarías al pozo? Pues lo llamaría pozo. No, debes llamarlo fuente cristalina. Y por último, ¿cómo llamarías a la casa? ¿La llamaría casa? ¿La llamaría casa? No, debes llamarla castillo de mungo. El zapatero, después de dar esta lección al aprendiz, le dijo que el primer día que pudiera usar todas aquellas palabras en una sola oración, y pudiera hacerlo sin cometer errores, su aprendizaje habría terminado. El aprendiz no tardó mucho en crear la oportunidad para usar todas las palabras. Una mañana, se levantó de la cama antes que su amo y encendió el fuego. Luego, ató algunos pedazos de papel a la cola del gato y arrojó al animal a la lumbre. El gato salió corriendo con los papeles encendidos y fue a caer al montón de leña que se incendió. El aprendiz se apresuró a despertar a su amo y le gritó. ¡Amo de todos los amos! ¡Levántese y póngase sus excelsas vestiduras! Llame a Juan el Grande y a la bella dama Permumadam, porque la gran garra veloz se prendió en la luz de la vida y fue a dar al monte Potago. Y si no consigue ayuda de la fuente cristalina, el castillo de mungo se quemará hasta desaparecer. Gracias por ver el video.